Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. ¿Nos atiende? Y claro, en este caso estamos en línea con Alejandro Benazar, el expresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, a propósito de esta ley de alquileres, donde tiene enojados, decíamos al principio del comienzo del programa, a propios y ajenos, a los propietarios por un lado, a los alquileres por el otro. Le damos la bienvenida. Hola Alejandro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Romina Suaznavar lo saluda. Buenas tardes y gracias por llamar. Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a usted por la comunicación. Bueno, básicamente ya vimos que esta ley de alquileres no funciona, está todo el mundo enojado, por un lado. Ustedes, digo, como Cámara Inmobiliaria, ¿se inclinan un poco por una derogación de la ley y así a lo mejor poder volver a la ley anterior? ¿O se están inclinando por una nueva ley de alquileres, Alejandro? Para hacer una nueva ley de alquileres, a nuestro entender, deberíamos ser la Mesa Nacional de Alquileres, donde tendría que estar convocada todas las instituciones, que actualmente no estamos, y lo que estamos intentando es, por una iniciativa particular que presentamos en Cámara de Diputados, reformar dos artículos. Ni la derogación, ni no tratarla, es nuestro concepto. Nuestro concepto es bajar lo que tiene que ver con los lapsos de tiempo de 36 meses, por retrotraerlos a 24, que esto sería lo ideal, y después la forma de actualizar, que sea un periodo mínimo de cada cuatro meses. Entonces, no tocaríamos el índice, no tocaríamos ningún punto más, pero haríamos una corrección de esos dos artículos, que con eso no solo contendríamos las propiedades en el mercado, sino que incluso hasta se volvería a reactivar levemente. Después, para reactivarlo y llevarlo al cauce natural y normal, debería ser una ingeniería de media, que no creo que en este año se pueda llegar a dar. Ahora, esta ley, o esta mesa, digamos, más que nada, que usted recién me acaba de mencionar, ¿qué es lo que pasa que ustedes nunca lo llaman o lo llaman muy por arriba, pero no los hacen participar de lo más importante que son los que entienden del tema? Alejandro, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay que asumir a culpa de las instituciones. Nosotros siempre fuimos introvertidos y ocuparnos de nuestro medio, que nuestra tarea, por ejemplo, en el corretaje inmobiliario es tratar de asesorar a ambas partes para que lleguen a un entendimiento. Nunca entendimos que una ley que funcionaba, y funcionaba muy bien, que era la anterior, se iba a reformar, y nunca fuimos convocados. Y cuando entendimos que empezaba a haber un signo de viabilidad que se iba a modificar, insistimos permanentemente en integrar la mesa y nos fuimos convocados, salvo a un último momento donde nos plantearon cómo estaba todo ya prácticamente definido. Ahí no pudimos hacer nada. Albertimos que de aprobar esta ley iba a suceder lo que está sucediendo. Lamentablemente tuvimos razón. Si usted viste que nadie resiste a un archivo, nosotros resistimos tranquilamente. Pero bueno, no es una alegría de nuestra parte, es una real tristeza, y vemos que todos los legisladores lo quieren cambiar. El tema es que agarrar este fierro caliente que ya tiene nombre y apellido, que hasta él pide disculpa, no lo van a cambiar, entonces las instituciones resolvimos presentar esta iniciativa y ya nos cargó irresponsables en el caso de que no suceda lo que estamos diciendo. Claro, ahora no hay ninguna ficha, por lo menos próxima, porque ahora están las PASO primero, después las elecciones, digo, no hay fecha en diputados para modificar por lo menos esta ley, más allá de este proyecto que ustedes tienen con estos dos artículos. 23 de agosto. El 23 de agosto se supone que deberían tratar o no tratarla o derogarla, o si toman nuestra propuesta, sería la tercera, y ese 23 de agosto o se aprueba o no se aprueba. Así, todo, aunque se apruebe, la noticia sería pasa a senadores. Claro, y ahí también... Una vez que pasa a senadores es otro tiempo y una vez que se apruebe hay que ver qué hace el nuevo presidente. Claro. ¿Está de acuerdo o no con lo que se trate? Sí, seguro. Por eso nosotros entendemos que estos dos artículos es un entendimiento de todas las partes, con inquilinos, propietarios, que hemos hecho varias reuniones, la gran mayoría está de acuerdo en estos dos puntos, y por eso tenemos consenso para haber firmado por primera vez y en forma inédita que las instituciones hagan esto y presentando un real proyecto. Claro, porque, digamos, hace muchísimos años que hay complicaciones con el alquiler, sobre todo aquí en Buenos Aires, la gente que viene del interior o a lo mejor extranjeros. Una cosa es el alquiler temporario, otra cosa ya es el alquiler de vivienda y se está complicando más, porque toda la gente está diciendo mirá, la verdad que no consigo y cuando consigo es en dólares, ya no es más en pesos. ¿Qué es lo que está pasando allí también, Alejandro? ¿Cuál es el panorama? Antes de la ley, en Capital Federal había 20.000 ofertas de alquileres. Después de la ley, hoy, hay 936, menos del 5% de la oferta anterior. O sea, esta es la situación. En el tema de alquileres temporarios, hay 15.000 unidades. Si vos lo evaluás solamente en Capital Federal, que haya aproximadamente unas 15.000 propiedades en alquileres temporarios, y lo medís con un cúmulo de contratos de casi 400.000 contratos, estaba hablando que no influye demasiado más allá del 8% de toda la estructura. Entonces, no debería haber afectado esto. Lo que afectó son las decenas de miles de unidades y que año a año, durante estos últimos cuatro años, a nadie le dio ganas de invertir en el mercado alocativo habitacional. Esto es lo que hizo la ley. Y así a nivel nacional. Sí, sí, claro, sí, llevando a nivel país. Alejandro, ha sido muy amable. Ojalá que el 23 de agosto, por lo menos, se trate formalmente la ley. Después, bueno, se verán senadores. Pero digo, que por lo menos el primer pasito ya esté dado. Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación. Y gracias a ustedes. Al contrario. Muy buenas tardes. Hablábamos con Alejandro Benazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, con estos dos artículos, con estos dos proyectos que ellos proponen, bajar los 36 meses a 24 meses, y la actualización del alquiler cada cuatro meses. Entonces, se va a tratar, y ojalá así sea, en beneficio de todos los propietarios y aquellos que quieren alquilar. El próximo 23 de agosto, la ley de alquileres.